¡Hey chicos! Bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar como hacer un videojuego sin la necesidad de saber programar o cosas así Así que si sigues estos pasos podrás hacer algo realmente genial ¡Aquí vamos! El primer paso que tienes que hacer es un personaje Así que ese es mi nuevo personaje, Rudy, el vaquero tonto Pero como ven, no se mueve Así que le daremos algunos movimientos Así que vean lo que harán Vamos a dibujar un botón A justo como este Y ahora lo llevaremos hacia su mano, justo así Toman su control favorito Y ahora... ¡Por favor! Ahora si se fijan, siempre que pulsan el botón A, él dispara con su arma Entonces ahora que terminamos, veremos el paso hacia... ¡Oh rayos! Creo que sí, es un virus Ok, vamos a arreglar esto rápido Debería estar por algún lado ese virus No lo sé ¡Ah, aquí está! ¡Tú infeliz! Entonces, la mayoría intentaría eliminar el virus o algo Pero entonces no es suficiente para eliminarlo Entonces le pondremos una curita encima y adiós Continuando con el tutorial Todo debería volver a la normalidad Entonces oprimimos a... ¡Ay, qué perro! ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién eres tú?